Super 8 Los mejores 8 equipos de la liga Se enfrentan en un torneo para volver a escribir la historia Por una plaza a la Liga Sudamericana 2015 El Super 8 finales se juega del 17 al 20 de diciembre En el Estadio Ciudad Santiago del Estero En vivo por la pantalla de Teisa Sports La Liga empieza a ilusionarnos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches Estamos en Mar del Plata Noche fresca Sí Noche más cercana a lo otoñal que a lo primaveral Pero noche con muchas ganas de vivir y compartir con usted El comienzo de una nueva etapa del Super 8 El torneo de elite de la Liga Nacional Los mejores 4 clasificados de cada una de las zonas Llegan a esta instancia en partidos Que a partir de aquí y en todo lo que usted vea por televisión Hasta el otro fin de semana son eliminatorios Todo lo que se juegue tiene el carácter de sin mañana El carácter, señor Juan Carlos Mecini De que el que gana sigue, el que vuelve espera a la reanudación de la Liga Y además con un nuevo formato, David Estábamos acostumbrados a, en una sola sede En dobles jornadas, a desarrollar todo el torneo Ahora ha cambiado la historia Ahora se juega primera etapa de clasificación Y todos los ganadores avanzarán al denominado Final Four Si se quiere, de la próxima semana en Santiago del Estero Así que es ganar, seguir, perder, quedarse Tiempo de presentar a quien en el campo de juego Nos habrá de informar de todo lo ocurrido Y lo que va a ocurrir Comienza su tarea en esta noche De comienzo del Super 8, el señor Fabián Pérez David, Juan Carlos, muy buenas noches Nos metemos ya en la intimidad de los dos equipos Hablamos de la vida privada Tanto del equipo local Peñarol de Mar del Plata Como de Argentino de Junín Ambos conjuntos entrenaron hoy por la mañana En este estadio, primero lo hizo Peñarol de Mar del Plata No presenta ningún tipo de lesionados Va a estar en la inicial el norteamericano Giddens Que ha jugado ya como titular el partido pasado El único problemita es un golpe que tiene en el hombro Gabriel Fernández, pero nada más Por el lado de Argentino de Junín Variantes que practicó Ariel Rearte Para poder meter a algún jugador en el perímetro Habida cuenta de que no va a estar Fernando Funes En el equipo de Argentino de Junín Por eso seguramente la inicial será con un perímetro No habitual con Franco Balbi Y también con Cristian Chopel El resto de los jugadores en perfecto estado Presentación hecha entonces Comienza el Super 8 Tiempo de pausa Y ya regresamos en vivo Desde Mar del Plata ¡Gracias! 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 En la última bola ¡Gracias! 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 Es una noche co bola Es una noche fresca y está pronosticado que baje hasta 8 grado en la temperatura ya sobre la madrugada pero ha sido un lindo día y se nota ya un cambio en la cantidad de gente mayor afluencia exactamente el equipo más ganador en las últimas temporadas Pe Ferón el local de Mar del Plata arranca así en esta noche de básquet Alejandro Costa será el base Adrián Boccia y Guiden serán los aleros escoltas del juego interior para el ya reconocido Leo Gutiérrez, Martín Leiva, el técnico Fernando El Tulo, Rivero. Una casaca de base azul muy oscura con un rayado en celeste, las mil rayitas en este caso son celestes, vivos blancos, la luce el olímpico, Gabriel Fernández. Y este es el entrenador, Fernando Rivero, segunda temporada en el equipo como entrenador jefe en la Liga Nacional, tuvo un debut bárbaro la temporada pasada, saluda a Domingo Robles, su récord histórico es 57-24, 70,4 para El Tulo. Ya por tercera temporada consecutiva cumpliendo grandes tareas con un sello distintivo en lo que hace a su estilo, esta noche Argentino de Junín con una ausencia importante que marcaba Fabián Pérez arranca así. Franco Balbi en la base, Cristian Schopler se la les conta, Juanchica, Angelos y Lalero, los internos, para Nacho Valesio y para Owens el técnico Ariel Rearte. Blanca la camiseta de Argentino y la luce Owens, ustedes ven los vivos, colores dorado, negro y azul con un diseño en el equipo de Argentino, entrenador, debutante en esta temporada para el equipo de Junín. Primera temporada en el equipo y en la Liga Nacional, Ariel Rearte, su récord histórico 11-7, 61,1 para quien ascendiera con San Martín de Corrientes. El tenía a la... recordemos que la serie de cuartos de final de este Super 8 de la Liga Nacional habrá de continuar mañana. En obras, en local y gimnasia y esgrima de Comodoro Rivadavia, 9 de la noche. Y lo que hacía Televisados en la pantalla de Tice Sports el sábado. En Corrientes, el clásico, regatas San Martín a las 20. Ya han ingresado los jugadores de Argentinos, ya lo harán los jugadores del multicampeón Peñarol. Peñarol que está muy cerca a arreglar ya para jugar en enero, en diciembre, enero, en el once unidos. Descartando ya otras segundas y terceras opciones. Recordemos, Fabián, Juan Carlos, que este es el último partido, por lo menos por la temporada estival, para el equipo de Peñarol. Claro, porque después del polideportivo va a quedar totalmente ocupado por extravaganza la obra de Flavio Mendoza. Y bueno, Peñarol lo va a poder hacer las veces de local aquí. Amigo de mucha gente en el equipo. Sí, sí, muchos amigos. Allí está el plano medio para uno de los árbitros internacionales de la Argentina. Gran tarea en los Juegos Olímpicos de Londres. Sí, claro. Para Fernando San Pietro. Exacto. Recordemos que dirigió la final, ¿no? Claro, femenino. Exactamente. Entra Gutiérrez, palmada para Cangelos y saludó con Ove, también con Alesio. Momento social del partido. Señores, de un lado, Alesio, del otro lado, Leiva. Que, como ya casi es costumbre, haciendo gala de su flexibilidad, se abrocha por última vez. Diría yo que es casi, casi, a esta altura, un rito cercano a la cábala, ¿no? Para Leiva, asegurarse el buen atado de sus zapatillas. Señores, está ok, le dice Fabricio Obito a San Pietro. Espera un poquitito. Ahora sí, la pelota irá entre los dos. Gana Leiva, tiene Bocia, divide Schopler. Bocia con Konstat. Le roba desde atrás lo que me haría Cangelosi. Balbi cruzado. Cangelosi. Owens, Balbi, Schopler. Reemplazando en esta noche a Funes, que se quedó en Junín, ¿verdad? Sí, señor, recuperándose. Owens va para adentro, lo lleva a Bocia. Abre para Alesio, lanzamiento para dos, en sexto. Buena apertura, ¿eh? Estaba Alesio muy libre. Todos los jugadores recostados sobre un sector. La apertura hacia la posición de Alesio, lejos de la pintura para abrir el marcador. Y la de Peñarol debe ser una de las pérdidas más rápidas de la historia, ¿no? Gutiérrez, cómo no. Triple para Peñarol. Tres a dos, está ganando el equipo del Tull Rivero. Cangelosi. Y de Owens le dan la pelota, defendido por Gutiérrez. La tiene Franco Balbi. Bueno, muy buena temporada, para decirlo bien. Schopler. X-Kinza toca para Owens, el lanzamiento para dos, en sexto. Buena paciencia, buenos pases. Owens saliendo de la pintura también, de frente, las dos conversaciones para el equipo jurinense. Konstal. Giddens. Gutiérrez. Mochia se lo lleva para adentro a Schopler. Pelota pega en el jugador de Argentino, la acompaña Giddens. Claro, pero... No fue mucho negocio, ¿no? Claro, un segundo. Se tendrá o que bolearlo o que matar la jugada directamente, ¿no? No vale el lanzamiento. Lo que pasa es que, claro, con el juego que hizo Giddens, de dársela abajo hasta que la toma, la levanta. Anochece, le diría. Tal cual, tal cual. Bueno, y salida ofensiva para Argentino, ¿eh? 4-3. Jugada extraña la de recibir. Muy extraña. Schopler. Albi. Andate adentro, le dice Alesio. Cangelosi. Amaga, cambia de dirección, gira frente a Guinness, buena defensa del norteamericano. Alesio le tira, cambiando de mano a Leyva, el rebote para Bochia. Se ve constant. El ex Pedro Echagüe. Toca para Giddens. Adentro para Bochia, que bien ganó por el fondo. Ya me lo va a contar Mechini, es doble para el Rosarino. Exactamente. Apareció de manera fantasmagórica, ¿eh? Muy bien, Bochia, para ganarle a todos. Cortando y alotando. Balbi. Sale Schopler, ahí llegó la pelota. Prepara la cortina, se hace ancho. Owens. Ahí recibe, tira por arriba de Gutiérrez. La pelota cae en Cangelosi. Casi un centratable para Juanchet. Claro, y además el reloj siguió corriendo porque no pegó en el aro. Pero ese cachetazo fue ideal para que finalmente consiga la pelota Cangelosi y al otro. Hay un duelo particular. No, es que Schopler es la defensa de Gutiérrez. Por eso, por eso decía. Claro, me hace acordar aquella vez cuando Bobo Sánchez le puso a Tittarelli. Exactamente, que se enojó Gutiérrez. Claro, exactamente. El famoso diamante y uno aquella noche, ¿no? Por acá está Schopler con Gutiérrez. Primera para Schopler. Bochia. Konstal. Giddens. Lanzamiento que se queda corto, el rebote para Alessio. Franco Valdivit. Para Cangelosi. Se volará Giddens. Espectacular el vuelo. Camina por el aro y el rebote es para Bochia. Se hay para Argentino. Cinco para Peñarol y la pelota para el de Mar del Plata. Bochia. Abajo para Gutiérrez. Intenta pellizcar la pelota Schopler. Toque de Bochia. ¡Qué lindo movimiento, Doble! Qué buen movimiento, en serio, ¿eh? Además, Gutiérrez siempre defendido por Schopler. Se posteó, se puso de frente y un contacto muy interesante. Una conexión Bochia-Giddens que definió bien el extranjero. Franco Valdivit juega para Schopler. Llega Owens. Llega Schopler. Llega Schopler. Owens. Mano a mano con Gutiérrez. Girará para adentro, lo hizo. Lo adivinó Gutiérrez. Se cumplieron los 24. 1-1 en pérdidas. Claro, pasó algo extraño. Porque... Consta llegaba a tomar control de la pelota. A ver. Técnico al banco. Técnico al banco, exactamente. Técnico al banco, lo reconoce Ariel Rearte, que levanta la mano rápidamente. Ariel es un tipo muy correcto. Al entrenador, no al banco, perdón. Al entrenador. Al entrenador, sí. Sí, sí, sí. Por eso decía que lo reconoce rápidamente, porque es un tipo muy correcto y se dio cuenta que protestó demasiado, ¿no? Adentro el lanzamiento. A partir de esta temporada, recordemos que los técnicos se penan con un lanzamiento y posesión. Ocha. 8-6. Se está ganando Peñarol. Consta. Gutiérrez. Buen corte de Bocha. Linda llegada Peñarol. Ya me lo cuenta Mechines doble. Exactamente. Otro corte por el fondo, por esta parte de Bocha. La pelota va hacia Leo Gutiérrez posteado. Una defensa con Schopler por detrás. Alesio muy cerca para doblarlo, pero la descarga de Gutiérrez surgió efecto. Schopler. Franco Balbi. Guardia para argentino Leiva sorprende con el pase a Consta. Recupera Giddens. Se tienta frente a Alesio. Va Giddens para adentro. ¿Qué no? Hay falta. Sí señor. La marca Gavito a la mesa de control. Se la van a cobrar el 22 seguramente a Owens. Ahí viene Vito. Señala del 22, Owens la primera de su equipo, la segunda sin faltas. Peñarol. Serpenteante la penetración de Giddens. Ahí está. Con la lavandesca con una mano. No pudo convertir de una. Va a ganarse sus puntos a la línea tras la infracción. Se queda con dos puntos el serpenteante. Hay una opción más para Giddens. Se oye de fondo a la barra que vino a alentar a Peñarol. Ocupando en forma prioritaria el codo que habitualmente ocupa. Cangelosi. Complicado para Owens. Recuperó Leo Gutiérrez. Se fue con pelota y todo diría el viejo relato. Desde el lateral habrá de poner en juego para argentino Schopler. Claro, esa es la acción anterior. Cuando la toma Rearte. Y la protesta es posteriormente de Rivero. Por eso la falta técnica que le sanciona a San Pietro. Schopler es para tres. ¡Triple! Bien abierto. Bien detrás de 6.75. Schopler con el lanzamiento certero para que argentino no esté muy atrás en el marcador. Solamente un punto. 10 a 9. Está ganando Peñarol. Giddens se tienta. Atentó. Y es para tres. ¿Qué no? Muy cómodo el rebote de Leo Gutiérrez. Contra cuatro. Pero inexplicable. Ahí falta. La falta del 10 de Cángelos. Y la primera para él. Tercera para su equipo. Era el primer rebote para Leo Gutiérrez. Ahí está. Sorprendió a todos Gutiérrez viniendo de atrás. No hubo box out. Y ahí está el lanzamiento de Schopler. Interesante el trabajo de Alesio, ¿no? Para llevarse la marca hacia adentro. Arrastrarla con él y de esa manera liberarle el tiro al hoy escolta del equipo juridense. Leo Gutiérrez. Leo Gutiérrez. Actual ceremonia. El lanzamiento. Adentro. 11 para Peñarón. 9 para Argentino. 4.55 para el final del primer cuarto. Schopler. Llega Schopler. Se abrió camino. Toca afuera. Lo dejó solito para el lanzamiento. ¡Alesio! Es doble. Es doble para Argentino. Buena aceleración y rompimiento de Schopler, ¿eh? Llegó bien profundo y descargó. Alesio estaba libre para empatar el partido. Bochia. Giddens. Konstal. Giddens. Bochia. Abajo Gutiérrez. Su duelo es con Schopler. Que lo incomoda bastante, David. Adentro. Para Leiva es doble. Lo que pasa es que está utilizando mucho la descarga Gutiérrez. Y por allí, o corta Bochia o corta Leiva. Hay una intención de Argentino de proteger bien la pintura. Con una defensa zonal combinada. Y con Schopler para incomodar la Gutiérrez permanentemente encima de él. De manera muy pegajosa. Balbi. Se frena. Cambia de dirección. Abierto. Lo encontró bien a Schopler. El lanzamiento es para tres triples. Triple para Argentino. Bueno, dos de Schopler, ¿eh? Es el goleador del juego. Es el goleador del juego. Con seis. Segundo triple en dos intentos. Peñarol. Ocho puntos de los trece en la pintura. Aunque sea en lápiz. ¿Hay una lista? Sí, por supuesto que sí. Hay un solo Sancor seguro. Bueno, ahí está Cangelosi. Era el cambio de defensa que fue Gutiérrez, ¿eh? Giddens. Bochia. Larguísimo. El lanzamiento y falta. Para mí es Gutiérrez. Que lo sacó a Cangelosi. Primera para Leiva. Primera de Leiva. Primera de Peñarol. Esta mañana tuvieron una charla muy linda afuera, en el playón. Este, hubo Sánchez con Ariel Rearte. Y un poco marcaba lo que decía Juan Carlos en el comienzo, ¿no? De aquella defensa de Quilmes sobre Leo Gutiérrez. Y él dice, voy a seguir tus pasos. Le dijo Rearte. Es que a Cangelos se lo incomodó mucho y terminó ganando ese partido. ¿Te acordás? Sí, claro, claro. Le terminó ganando a Peñarol aquella vez. Fue a principio, un enero recuerdo. Partido de inicio de temporada. Palvi de ida de vuelta. Ahora sí quedó enganchado Constance. Alesio. Quedó solito. El ganchito y el doble para Alesio. Hay tiempo muerto. Solicitado por Fernando Rivero. Buenos números de Alesio. Seis puntos para él. Tres de cuatro en cancha. Dos rebotes para Nacho. Muy disciplinado argentino hasta acá, ¿eh? Tanto en defensa como en ataque. Pasándose muy bien el balón. Aprovechando al máximo las ocasiones. Más esa defensa combinada que está planteando. Por eso está un triple arriba el equipo de Rearte. Está tirando uno contra cero todo. Jopler, Alesio, nos van para adentro. Los jugadores contra uno no tenemos una sola falta. Sí, pónganse a defender. Fijate acá en cinco con Leo arriba. Porque cuando salen acá los dos. Lucho, DJ, cae con Jopler. Tenemos que recargar. Ahora fuiste, en la última fuiste con Calle López. ¿Sí? Mire el lado contrario si está defendido personal. Porque estamos arrastrando toda la defensa con la salida de los tiradores. Nos está quedando el interior con uno más pequeño. Cortinas con Cris. Cortinas para Cris. Estate atento para jugar switch. Vos también, vos Franco también. Y pick and roll de Gutiérrez. Pick and roll with you. Switch. Switch. Todas las veces. Dale, vamos. Disciplina táctica, decíamos. Ahí están los números. Argentina tirando un poco más. 70% para el equipo juninense. 62% para Peñarol. En este primer cuarto. Hay un cambio en Peñarol. Sí, señor. Hay un cambio en Peñarol. Está Mazzarilli en la cancha. Constat Gutiérrez. Largo lanzamiento para tres. Gran rebote robado por Guinness. Buen doble para el norteamericano. Se autoabasteció, ¿eh? Él tomó el rebote y él desfilió cerquita del árbol. Tiene un enorme poder de salto vertical, ¿no? Sí. Schopler. Se vio enganchado en la cortina Mazzarilli. Por eso tiró salito y clavó el temble Schopler. ¿Cómo está Schopler, eh? 3 de 3. Han tirado 3.9 paráleos. Es el goleador. En Unión Progresista jugaba más liderado, ¿no? Para el lanzamiento. Sí, sí, claro, claro. Le iba. Cortes de Kiddens. ¡Temén! Lo decía, que saltaba. Ahí lo tiene, Chico. Bueno, y se lo gritó Alesio, ¿eh? Y Alesio lo mira a San Pietro como diciendo, y... El saltito, ¿eh? No, 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 eh. Pero caminó por la cornisa del técnico, te digo, ¿eh? Malvin. Cortina de Alesio. Otra vez que ha enganchado Konstat. Ahí falta. Del número 3 de Alejandro Konstat. La primera para él, la segunda para su equipo. 3 tiene ya Argentino. Viene cambio de la cancha Fabián Zadi. Se va seguramente Alejandro Konstat en el equipo del Tulo Rivero. Seguramente por ese par de imperfecciones defensivas, ¿no? Sí, 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 sí. Malvin con el lanzamiento. Está al frente argentino por un doble. Y tiene uno más. Uno de los jugadores que ha progresado ya el año pasado. Había marcado una gran mejoría en su juego. Y este año es un buen protagonista. Sí. 21-17. Zadi. Se muestra y recibe Giddens. Quedó mano a mano con Alesio. Estira por arriba. ¡Giddens estable! Y es a tomar protagonismo serio Giddens. Ocho puntos. Se rompea el pecho. Balvin. Cortina de Alesio. Rompe Balvin. El rebote para Leiva. Logra dominarla. Domarla Zadi. Buen pase hacia atrás para Leo Gutiérrez. Ahora quedó marcado por Alesio. Espera la cortina de Leiva. Muy bueno. El picarro. El cortita doble para Leiva. Y una descarga oportuna de Gutiérrez. que ha metido algunos pases interesantes. 21 iguales a 1-14 del primer cuarto. Falta. Se la van a marcar a Fabián Zadi. La va a cobrar Vito a la mesa de control. Será la primera para Fabián. 4 puntos para Martín Leiva. Con la anterior. Este. Con el pase de Cañón. Cángelos y cortito para Franco Balvin. Alesio. En mano para Schopler. Perseguido por Mazzarelli. Qué rápido andan los dos. Recupera Schopler. Presiona Mazzarelli. Rompe. Bárbaro. Balvin de faja. Qué golazo. Doble para Argentino. La verdad. Le salió la jugada impresionante a Balvin. Colgada para Giddens. Balvin. Se frena Balvin. 23 a 21. Afuera para Schopler. Más a mano con Mazzarelli. Caminó. Pelota perdida para Argentino. Tercera. Para Peñarol. Dos. 23 a 21. Ahí estaba en el arranque. Lo pescó justito San Pietro. Perdón, Vito. Mazzarelli. Mazzarelli. Contra el hueco y probó. Es para tres. Muy corto. Rebote para Giddens. Contra vale. Ahí falta. Diez puntos para Giddens. Con este doble para él. La infracción que le están cobrando al número 9. A Schopler. Segunda para él. Cuarta para Argentino que está en penalización. Cambió Peñarol. A la cancha Adrián Boque. Al banco Mazzarelli. Lo es la primera vez que falla el box-out. Apareció Giddens. Para tomar ese rebote ofensivo. Para convertir cortito. Ahí está el lanzamiento. Fíjate cómo viene por el costado. Giddens. Sin oposición. Tomó el rebote. Convirtió. Y encima amplió con el bonus. Por un punto. Está ganando Peñarol. 24 a 23. Se acaba. Ya mismo se acaba. El primer cuarto. Últimos 10 segundos. La tiene Schopler. El duelo es con Sade. Abierto para Balbi. Se acaba el tiempo. El lanzamiento para tres. Que no. El rebote para Giddens. No vale este. Larguísimo lanzamiento. Señores. En el final del primer cuarto. Primer partido del Super 8. Rumbo a la definición en Santiago de Nestero. 24 para Peñarol. 23 para Argentino. Estamos en vivo por Tegas Sports. Y ya volvemos. Me da sentir muy orgulloso. Debería dejar todo. Cosas que Argentina. Que bien representa. Tres horas en Nepal. Para sacar un par de notas. Y muchos viajes. Para aprender que lo más importante. Es compartir lo vivido. Con la gente que quiero. Y esa es una de las razones. Por las que siempre celebro. ¿Cuáles son las tuyas? Sheldon. Siempre hay razón. ¿Hay algo peor que un ex despechado? Un exprimidor despechado. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y cariñas. No me abandoné. Se fue un primer cuarto muy cambiante. Porque se alternaron el dominio del tanteador en reiteradas ocasiones. Ninguno terminó imponiendo una gran filosofía. O una gran contundencia. O un gran control. Incomodó mucho Argentino con su defensa. Poniéndole un jugador más bajo. Schopler. En la persecución de López Gutiérrez. Obligándolo mucho a postearse. A no jugar tanto de frente. Para tener la bola. Y ejecutar de tres puntos. Igualmente la primera ocasión que tuvo. No la desaprovechó. Y fue el único triple que marcó Peñalón en el primer tiempo. ¿Fabio? Exacto. El único triple. Pero en tiros de dos puntos. Estuvo muy efectivo. Sí. Sobre todo Giddens. Que terminó con once puntos. Y metió cinco dobles. Bueno. Argentino hizo un culto al sacrificio. Para defender. Por allí el lunar. Que se le notó fue. La carencia en algunas ocasiones de box out. Que le permitió a Peñalón recoger segundas instancias. Allí está Schopler. Siete de treinta y siete. Traía hasta aquí. Tres de tres esta noche. Además de esmerarse muchísimo para defender a Gutiérrez. En la primera parte del cuarto. Terminó siendo el máximo goleador del equipo visitante con esos tres triples. ¿No? Sí señor. Con nueve. Más la posición de Alesio en la zona de la pintura. Más los rompimientos de Balbi. Muy parejo. Muy equilibrado. Ninguno de los dos terminó de controlar el juego. Así que. Por ahora está muy cerradito este primer partido de clasificación del Super 8. Está Seward. Sí señor. Ahí está justamente. Junto a él. Defendiéndolo Leiva. Abierto para Alesio. Tira de primera. Largo el lanzamiento. Rebote para Bochia. Gutiérrez. Sadi. Y triple para Peñarol. Hacia la carrera. Diez cambios de dominio de tanteador hubo en el primer cuarto. Sí señor. Tiene usted razón. Diez cambios. Mamita. La marca a la mesa de control Fernando Sampietro dice que la falta es de Fabián Sadi. Y la segunda también está basada en el conjunto de Rearte. Justamente a Sabes el que pone en juego para Franco Albi. Alesio Schopler. Buena cortina. Pasito atrás. Lanzamiento para tres. No vale. No vale. No vale porque hay falta que señala Fabricio Vito. Del 8 de Alesio. Primera para Nacho. Mazzarelli encargado de reponer. Ya lo hizo el conductor en cancha. Sadi cuando vemos. Ahí está. El empujón se lo lleva. Se lo lleva a Alesio por delante. Mazzarelli. Gutiérrez. Ahora defendido por Seward. El lanzamiento de Sadi. El doble para Peñarol. Bueno entró certero Sadi. Observando bien el aro. Tomando decisiones. Acá le quedaban cinco segundos de posesión. A Peñarol. 29-23. Está ganando el equipo del Tulo Rivero. Pelota colgada. Qué bien hace el alley-oop. Ese puente entre Balbi y Seward funciona a la perfección. Qué bueno. Muy bueno. Aparte Balbi es un tiempista. Para esperar el momento oportuno. Para meter ese pase volado. Esa asistencia. Para que llegue su compañero y la vuelque de manera acrobata. Ahí está. Fíjate. Notable. Balbi. En este caso. Amagó. Sí. Y lo dejó mal parado. Se disculpa Balbi. Se responsabilizó. Sí. Se golpeó el pecho diciendo. La culpa es la pena. Pocha. El Rosareno. Llegó a la final. Recordemos con Lanús. El corte de Massarelli. Qué rápido. Qué doble. Balbi. Y Franco. El lanzamiento que se queda corto. Sadi. Corre y corre. Massarelli abierto. Ahí recibió. Arranca atrás. Quedó Alesio. Leyva. Y saltar. Casi que se agachó para el rebote. Table para Peñarol. Es que fue una asistencia cortita de Gutiérrez. ¿No? Un cachetazo de Gutiérrez. Para decir. Tomá y hacelo. Bueno. Se escapó por ocho. Peñarol. Por un parcial de nueve a dos. Ahí está el toquecito de Gutiérrez. Para que Leyva note. Tenés que seguir jugando franco esas acciones. Seguís todo el tiempo. Pero ahí tenés que encontrar gente sola. Pero vos solté. Y mirá. Yo vengo conectando con el clave. Seguí haciéndolo. Y buscá gente que te queda abierta. Seguí jugando situaciones y buscá gente que te queda abierta. Pero no volvemos a defender. No volvemos a defender. Volvamos y defendamos. ¿En uno no hacemos switch con Daniel? Uno. Dani. Cuando ellos juegan. Cuando ellos juegan. Él se envía. Él se envía. Y tú switch. Y tú quedas con Bokia. Ok. Tenemos que concentrarnos. Lo que pasa es que vamos. Tiramos un mal tiro y volvemos. Y no defendemos. Volvamos y defendamos. Si el trabajo es defender. Ok. Vamos tres. Vamos tres. Emiliano. Nacho. Vamos tres. Y en larga para jugar el final. Ustedes don pareja. Dale, dale, dale. Nosotros mencionábamos antes. Especialmente cuando Schopler lo defendía. A Gutiérrez lo obligaba a ponerse de espaldas en el poste bajo. Que estaba más en un rol de asistidor. ¿Cuántos pases gol metió Gutiérrez ya, Fabi? Con esa la quinta asistencia de Leonardo. La de recién, la cortita. El cachetazo. El cachetazo. A diez en cancha. Balbi. 33-25 por 8. Está ganando Peñarol Basave. Schopler. Alesio. Repitiendo el duelo con Leiva. Afuera para Balbi. Buena cortina de Alesio. Bandeja pasada. Lindo doble para Franco Balbi. Bien hacia adentro. Antes, en el último zigzagueo, no le quedó quizá energía para terminar la bandeja. Acá completó la obra pese a la oposición de Leiva. Massarelli. Arranca por derecha. Cambia de dirección. Massarelli doble. La hizo bien en el aire. Es como una finta para esquivar. El obstáculo que se le presentaba enfrente. Con suspenso. Pero terminó convirtiendo Massarelli. Ya encontró puntos en el banco Peñarol. Nueve. Schopler gira. Prueba. El lanzamiento se queda corto. El rebote de Sadi. Y a correr para Peñarol. Se frena Sadi. Quedó con el hueco. Probó para tres. Torcido el lanzamiento. Toca a Basave. No le podemos contar rebote porque no consiguió control de pelota. El equipo de Junín. El que va a hacer que el juego se reanude. Habilitado por Vito será Bochia. Massarelli. Le iba para todo el mundo. Massarelli juega con diez. Buen extra pase. Pum, pum. Triple para Peñarol. Había sido muy buena la defensa inicial de Argentino. David. En el eje. Porque salta. No lo engaña la cortina. Logra que la acción continúe. Pero después quedó muy libre diez. Para anotar el triple. Alesio. Basave. Pura polenta. Va Releiva. Recupera Schopler. Juega afuera con Franco Balbi. Cortina en movimiento. Para mí es Alesio. Para mí vos falta. Para mí también. Cambio en Peñarol a la cancha Gaby Fernández. A ver ahí. Ahí está. Sí, sí. Nuestro director Don Fabio Prieto. Que ha retornado con nosotros a Mar del Plata. Y también está el Oreo David en Argentina. Afecí de ilustre. Aro. Sí, señor. Diez. Fernández y Alesio David. Massarelli. Diez. Massarelli. Se acabó el tiempo. Adentro. Qué bien lo dejó Bocha. Bueno. Defensa de Stewart. Loryo que juega para Balbi. Loryo. Ahí nomás. Iba a probar de afuera. Antes. Ya estaba interrumpido el juego porque hay falta. Sí, señor. De Massarelli. Será la primera para él. La segunda para su equipo. Una falta sola para Argentino en el cuarto. El partido. 38-27. Boron se está ganando Peñarol. Recordemos que el ganador de este partido. Adentro del lanzamiento. Se medirá con el ganador del partido entre Quince y Estudiantes de Concordia. Así es. Me lo iba a decir. Me lo iba a decir. Y será el miércoles de la próxima semana. En el Estadio Ciudad. Tiempo muerto. Solicitado por Fernando del Tulo Rivero. El técnico de Peñarol. No comemos cortina. Hablamos la cortina. Lo sacamos a los chiquitos cuando quieren cortinar al grande. Segura modificación en defensa. Cuando la bola va a Alessio acá. Traen por sucesivos a Balbi. Sí. No son igual, me parece que. Ah, hay dos. Hay dos. Es tres, la fuerza. Son dos ahí. Balbi acá. Cambiamos con el perimetral para que no reciba y no se meta acá Balbi. Cambiamos perimetral, perimetral. Pero esos goles no pueden pasar. Tenemos que sacar al chiquito para que pase a Adrián con Basave. ¿Está bien? Ofensiva 23. Gabi acá. Adrián. Gabi, Lucho. Paso ahí. Gabi para el tiro largo acá. Adrián acá. Adrián ahí. Pase Adrián. Lo tocas a Gabi y te vas acá. O Lucho acá. Entonces te quedé. Adrián. Ale bien. Gabi acá. Reverso, reverso. Ale va acá. Que aparece Bucca acá. A ver. Vamos a poder. Fue muy eficaz Basave en la acción anterior, ¿no? Ganando línea de fondo. Por eso inició su tiempo muerto. Rivera enfatizando justamente ese tema defensivo. Algunos rompimientos de primera línea, más esas incursiones en el fondo le han dado rédito en las ofensivas al conjunto jurinense. Pero Peñarol empezó a mejorar su producción ofensiva en cuanto a volumen y en cuanto a eficacia. Te digo, hasta los compañeros se sorprendieron de lo solo que estaba a 10. Porque se quedó Gabi Fernández protestando cuando Sadie sacó el pase. No podían creer que estuviera tan solo cerca de Laro. Una daga fue, ¿eh? Ese pase de Sadie. Lorio. Afuera para Balbi. 40 a 29. Está ganando Peñarol. Sigue Franco. Va para adentro. Balbi valía el lanzamiento y falta. Sí, señor. Valía el lanzamiento, como bien decís, David. Dos lanzamientos en la línea de tiro libre. La infracción es del número 5 de Fabián Sadie. La tercera se complica con la falta. Por eso la cancha Alec Constat. Ahí está. La soledad de Alejandro Díez para llegar a la conversión. Sadie, que si no me falla el golpe de vista, hizo la mitad de la falta de su equipo. Sí, claro, no le falla. Tiene 3. El equipo 6. Ahí. Segunda opción desde la línea. Para Sadie, que... Perdón. Para Balbi, que no pudo ser. Con el estado. Bocia. Massarelli. Complica Bocia con la posición. Rompe por la izquierda. Massarelli. Buen toque. Lo dejó solito a Bocia. Mayor Rosarino. Rebote de Stewart. Conduce Balbi. Abre para Lorio. Toca para Basave. Stewart. Cara, mano a mano a Fernández, que le comete falta. Sí, sí. La infracción de Gabi. La primera para él. La cuarta para su equipo a partir de ahora estará en penalización cuando la pelota se ponga en juego. Ahí. Estaba la falta de Fernández, que lo envía a Stewart a la tranquilidad de la línea para ver si puede limar un poco la diferencia. Doble cambio, doble cambio. Owens por Alessio y Christian Schoeple por Franco Balbi en el conjunto de Argentino. A la llegada, una información, a la llegada de Juan Espil a la Confederación Argentina de Básquetbol, la renuncia de Enrique Elias Tolcacher como director deportivo del torneo federal queda en su lugar Lucas Ocampo. Así que después de unos cuantos años se va a tolcacher de la Confederación Argentina de Básquetbol. Bien. Había sido uno de los diseñadores, ¿no? del torneo federal. Sí, señor. Stewart por 10, por 9 ahora está ganando Peñarol. El próximo sábado prácticamente la información de todos los partidos del cuarto de final le va a quedar uno solo pendiente, señor Pérez. En 1 contra 1, las 11 de la mañana en Tays Sports. Y el día a día también. El 1 contra 1 radio en AM570 radio argentina y 1 contra 1 web.com consta dispara tres. No. A Fernández se le escapa el rebote, lo captura Steven, lo juega Schoeple. Había dierto que solito la encontró Lorie en movimiento triple. Sí, señor. Nada de pie firme, la tomó, le cerrajó un 45 el triple y disminuyó la diferencia argentino de a poquito. Fernández consta. Sigue consta. Cambia de dirección, lindo movimiento. Lorie jugando con Schoeple. Poste bajo para Stewart. Lo estudia en la marca 10, tira por arriba, Stewart falló. Al rebote para Fernández. Vale recordar que le falta una pieza fundamental, ¿no? Fernando Funes. Claro. Consta toca de primera para Mazzarelli. Largo. Segundo paso doble para Mazzarelli. Schoeple. Steward. Owens con Lorie. Basave. Abierto. Se complica Schoeple. Rescata. Siete en el reloj de tiro. Pide la cortina. Llega la de Owen. Rompe Schoeple. Intentó tirarle muy forzado. El balón Lorie. Abierto para Basave. Frena. Prueba. El lanzamiento torcido para dos. El rebote para diez. Baja Fernández jugando con Consta. Frena. Ale Consta. La pone abajo para Bocha. Buena reversión para Mazzarelli. Se quedó corto. Basave. Schoeple recibe instrucciones. Pulgar hacia abajo. Le dice Rearte. Lorie. Quiere achicar aún más las cifras. Argentino. Frena Lorie. Juega con Owens. Muy corto el lanzamiento. Sabía desde que se armó el disparo. Sí, sí, sí. Fernández. En duelo con Owens. Va para adentro Gabriel Fernández. Se apoya en Consta del lanzamiento. Que no. Momento de ineficiencia. Sí, una meseta, ¿no? Diría yo un valle caído abajo. Sí, sí, sí. Iba a decir. Basave. Que no sea un cañón dentro de un rato, ¿no? Esperemos que no. Schoepler. Lorie. Schoepler. En este cuarto, discúlpeme que le diga, un solo doble de los titulares en Peñarol de Mar del Plata. Después 6 de Mazzarelli, 5 de Sadi y 5 de 10. 17 puntos para los sustitutos en Peñarol. Bocha. 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 Fernández. Mazarelli. Constant. Mazarelli. Fernández. El corte de Mazzarelli, muy bueno para Bocha, doble para Peñarol. Había defendido bien el corte inicial argentino, pero la acción continuó. La hizo prolongar Mazzarelli y llegó Bocha de frente para convertir a su estilo. Por eso eso terminó de manera fructífera para Peñarol esta acción y toma ventaja de 10. Que no fue la máxima, la máxima fue de 11. Solicitado por Rearte. Pelota en el poste bajo. ¿Qué tenemos que cuidar? Los cortes. Si el poste bajo juegan para pasarlo. Cuerno al lado. Cuerno al lado para Dani. Está Dani, Cris, Kandoff. Bloqueo vertical. Corner. Está. Le dejamos el aclarado a Dani para que juegue uno contra uno. V.A. U. V.A. Watch. Ok. Defensa. Hombre a hombre. Defensa, hombre a hombre. Uno. ¿Aclaro? Buena defensa, bien agresiva. Tenemos fútbol para dar, así que podemos ir bien arriba. Anda, buscálo, lo hace bien arriba. Anda con Mazarelli bien duro. Está. Una bola de cuerno al lado. Está. Después lo ponés en libre. El libre para poner a Cris en el poste bajo. Con libre. Con el reverso y el bloqueo bajo bajo. Está claro. Vamos, dale. Vamos a cerrarlo bien. Vamos. La mención de Rearte con el tema del poste bajo. Ha tenido mucho juego en esa zona Peñarol, pero para provocar descargas, aprovechando, como decía muy bien el técnico de Argentino, los cortes. Esta es la aportación de los sustitutos. Peñarol doblándolo en puntos, pero perdiendo en rebotes y con más lanzamientos tomados que los suplentes de Argentino. Peñarol puso un suplente más que el equipo de Junín, ¿verdad? Sí, señor. Tiene usted razón. Sopler. Stewart. Lurio. Stewart. Otra vez para Lurio. Arranca hacia adentro. Mucha confianza del pibe. Pero encerrado en la marca. Constat, Bocha, Chazalo lo pide. Crozando el campo 10. Fernández de la casa, como le gusta. Triple para Gabriel Fernández. Era el único de los sustitutos que le faltaba convertir. Sí, señora, convirtieron todos. Hay que decir que, normalmente, River le da muchos minutos, mucha participación. Sí, sí, sí. Y esta es la máxima, David, ¿eh? Ahora la falta... No, no, no. Diga, Fabián. La falta de Fernández es la segunda. Decía que le da mucha participación a los suplentes. Para explicarlo bien. A la cancha Franco Valvia, el Bancolorio. En este caso Fernández hoy con un problemita en el hombro. Por eso no entró antes. Y Ale Diez con un problemita también en el cuádrice. Pero rota, rota mucho el equipo. Fernández debe estar muy contento con la actuación de Temperley. El equipo que integró. El gasolero. Está primero en la zona capital bonaerense del Federal. En un duelo muy futbolero con Platense y Gimnasia Grima La Plata. Pica y pica Owens. Pica y pica Owens. Adentro lanzamiento. Mazzarelli consta. Fernández. Con el pie la jugó Owens. Que cruza con pelota y todo a quejarse con su entrenador. Una imagen rara, ¿no? Sí, que no. Protestó con el árbitro. Fernández. Constal. Últimos 18 segundos. Sigue Ale. Constal. Se animó. El corte de Bochia. El lanzamiento. Qué bien lo hace. Table para el Rosarino. Una marca registrada, David. Cómo se presenta a tomar la bola. Gira. Corazón de la pintura y la notación. Ahora tres. Intentó descontar rápidamente Balvin. La pelota ya no tiene valor. Porque ha sonado la chicharra final de este primer tiempo. Ahí va el segundo cuarto. 49 para Peñarol. 36 para Argentino. El que gane, viaja Santiago del Estero. El que pierda, se queda en la provincia de Buenos Aires. Señores, tiempo de pausa. Estamos en vivo. Estamos en Tays Sports. Estamos con nuestra Liga Nacional viviendo con toda pasión el comienzo de esta nueva era del Super 8. Tiempo de pausa, tiempo de descanso y ya volvemos. La trayectoria de David se compone de momentos. Sí, este es el momento de Narbandiani en la categoría. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¡Oh, mira esa moto! Está bárbara. Pero el auto es más seguro. Pero la moto es pura adrenalina. ¡El indio no duda! Nuevo vino bravío de Bodega Usman. El que sabe, nunca duda. ¡Ey, nena! ¡Mirá! Todo lo que viene en la caja de juguete. ¡La hamburguesa también! ¡Vos primero! No te comas el verso. Come de verdad. Mustaza. Hamburguesas en serio. No te comas el verso. Daime, una cerveza. Daime, mucho rasgo. A punto. Oscar, estamos viendo. Y es fácil ser feliz. JVC presenta su nueva línea de Smart TV. Con conexión a internet para acceder a los mejores contenidos. Un 65 pulgadas con tecnología premium 4K Ultra HD 3D. Para sorprenderte con el más mínimo detalle. JVC. Significa tecnología. Sumale diversión con Tic Tac. Fresca. Diferente. Dulce. Riquísima. Divertida. Frutal. Algegre. Colorida. Discreta. Fuerte. Tic Tac. Diversión refrescante. Aromas, sabores, texturas. Cocinar siempre es un placer. Y disfrutarlo junto a mis amigos es una de las razones por las que siempre se debe. ¿Cuáles son las tuyas? Shandor. Siempre hay razones. No sé si hay algún truco más valioso que este de la historia. El Polideportivo Islas Malvinas. Fuerazca noche en la siempre hermosa ciudad de Mar del Plata. 49 a 36 final del primer tiempo para Peñarol. Peñarol la búsqueda de clasificarse ya para la fase Santiago del Estero. Este torneo Super 8 que habrá de jugarse televisada íntegramente en esta pantalla a partir de la semana que viene. Un partido que se destrabora en el segundo cuarto, David. El primero con 10 cambios de mando en cuanto al tanteador fue parejísimo. Peñarol lo terminó ganando por un punto nada más. Un Peñarol que se sintió incómodo por momentos con la defensa combinada que le planteó Argentina y básicamente la de Schopler sobre Leo Gutiérrez. Pero un segundo cuarto muy distinto. Peñarol que tuvo un 77% en tiros de dos puntos contra un 45% de argentino. En triples mejor el equipo juninense. Terminó con un 50 con 4 de 8 contra 33 del equipo marplatense. En la línea 50% en local, 75 el visitante. Pérdidas, apenas dos Peñarol en el primer cuarto contra 7 del equipo juninense. En rebote de supremacía local, 16 contra 10. Y también el reparto de las asistencias, 14 con 9, donde Gutiérrez tuvo un rol decisivo en ese aspecto. Porque ante la defensa de un jugador más bajo, casi siempre se fue a postear. Lo que ocurre es que utilizó muchas veces el poste bajo para absorber la bola, tenerla y buscar los cortes y las descargas. Y mucho tuvo que ver a Diana Bochy en esa condición. Lo que ocurre es que en el nacimiento del segundo cuarto, con Fabián Zadie en cancha, encontró volumen de juego y tiro exterior. Y vino Mazzarelli para darle mucha dinamización a las ofensivas del equipo de Rivero. Además, 10 cumplió su trabajo, cumplió su rol y de a poquito se fue escapando en el tanteador. Peñarol sacó 11 en la mitad como máxima. Después el partido se fue cayendo, se fue descascarando. Ni uno ni otro. Y sobre el final consiguió el equipo marplatense esta ventaja de 13 que le da. Por eso habrá que ver si con el cierre del partido, si cuando concluya este encuentro, el segundo cuarto termina siendo el clave. Porque la diferencia, insisto, la obtuvo el equipo del Tulo Rivero en la segunda parte del primer tiempo. Porque reitero, los primeros 10 minutos fueron muy equilibrados y muy parejos. Fue muy interesante el trabajo que hizo Argentino en los primeros 10 minutos. Con disciplina defensiva, quizá con algún que otro lunar en cuanto a descuidar el box-out y permitirle la sobrecarga al rebote ofensivo a Peñarol para generar segundas instancias. Pero ya en el segundo tramo del partido. Y pese a que, por ejemplo, Balbi logró filtrarse como aquí en la primera línea. O Schopler encontró el tiro abierto a distancia. Ya Peñarol controló mejor las acciones. Y cuando le dio más dinámica, más aceleración a las transiciones, allí de a poquito le fue sacando redito al juego. Y terminó con una ventaja de 13 puntos. Y arrimándose a los 50, David. Arrimándose a los 50. Es decir, me da la sensación que, especialmente por la cantidad de puntos que Peñarol consiguió en el segundo cuarto, jugando gran parte de ese partido sin Gutiérrez, sin Leiva, sin Giddens, dándole descanso a esos tres jugadores, me parece que Argentino va a tener que ajustar justamente el tema defensivo. Que lo había llevado muy bien en los primeros 10 minutos. Pero me parece que en el segundo consiguió más elasticidad, Peñarol. Más flexibilidad. Y ahí está el tema de Argentino de poder retomar lo bien que había construido su defensa en los primeros 10 minutos. Tiempo de pausa, ya volvemos. Estamos en Mar del Plata. Estamos en vivo. Super 8, el torneo de Liga de la Liga Nacional. Primer partido eliminatorio de este nuevo formato. Tiempo de pausa y ya volvemos. Tiempo de pausa y ya volvemos. Tiempo de pausa y ya volvemos. Agua y gas con máxima seguridad. Uh, mira esa moto. Está bárbara. Pero el auto es más seguro. Pero la moto es pura adrenalina. El indio no duda. Nuevo vino bravío de Bodega Usman. El que sabe nunca duda. Cuando trabajás todo el año para irte de vacaciones, lo que menos querés es que las vacaciones te den trabajo. En lugar de quemarte la cabeza pensando en los traslados, querés pensar en cómo te vas a quemar en la playa. No necesitas hacerte problemas por las fotos del hotel. Necesitas que tu problema sea cómo vas a salir en las fotos. Podés preocuparte por si tenés el desayuno incluido o que te preocupe lo que va a haber para desayunar. En todoviajes.com tenemos tus vacaciones listas para que no tengas que trabajar. Ingresa ahora, elegí tu paquete y listo. En todoviajes.com viajar es más fácil. En un mundo desconocido, donde el hombre no tiene acceso, dos fuerzas opuestas tienen que convivir entre sí. La potencia y la inteligencia. Juntas tienen que ponerse de acuerdo segundo a segundo en un motor de última generación. Por eso nace una nasta superior. Infinia. El nuevo combustible inteligente de YPF que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Aromas, sabores, texturas. Cocinar siempre es un placer. Y disfrutarlo junto a mis amigos es una de las razones por las que siempre se debe. ¿Cuáles son las tuyas? Yendor. Siempre hay razones. Liga de Desarrollo. Una nueva experiencia. La ADC presenta La Liga de Desarrollo. Una competencia para que las promesas de nuestro deporte sientan lo que realmente viven las estrellas de la Liga. El momento de cada uno de ellos está cerca. Liga de Desarrollo 2015. Viví la Liga. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Uy, mira esa moto. Está bárbara. Pero el auto es más seguro. Pero la moto es pura adrenalina. El indio no duda. Nuevo vino bravío de Bodega Usman. El que sabe nunca duda. Desde tu depto o tu casa. Move tu guita. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Al centro. ¿Conocés este logo? Son nuestros colores. Y dice a gritos. Estos somos. Somos ciudad. Llanura. Ríos. Y el pico más alto de América. Somos nuestras cataratas. Nuestros glaciares. Somos nuestra música y nuestras fiestas. Somos nuestras raíces. Somos aventura y seducción. Somos nuestros aromas y sabores. Somos Argentina. Nuestra marca país. Aquello que identifica nuestros paisajes, servicios y productos en todo el mundo. Argentina. La marca de lo que somos. En este bar tenemos un bicho. Si pidas mixta y mojito. Volando viene el nubicho. ¡Mangas! Pon, pon, canal, ven y apágame la luz Pon, pon, canal, a ver uno lo que no Nuevo Mixtel Mojito, by Quilmes Aquasystem cuida el agua de tu casa Y Sigas Thermofusión garantiza seguridad en la conducción de gas Aquasystem y Sigas Thermofusión Agua y gas con máxima seguridad Se acerca el comienzo del segundo tiempo 49 a 36 y ayer como veíamos recién Fue presentada la Liga de Desarrollo Que acompañará en este par de meses a la Liga Nacional Sí señor, una liga que tendrá como objetivo Desarrollar a los jugadores de nuestra competencia Que podá presentar un número de 8 jugadores En cada uno de los partidos Que se hará en la previa de los partidos Dos horas antes Que va a ocupar el tiempo de receso escolar En principio, por ahí la gasetilla que nos entregaron Decía que iba a ir hasta mayo Pero será del 26 de diciembre hasta marzo Va a ser más corto el periodo para que se pueda disputar Esta Liga de Desarrollo Y que los jugadores que tengan Bueno, que van al colegio No falten y de esta manera puedan seguir jugando Al baloncesto Se está tratando de televisar la parte final De esta competencia Que será en forma de Final Four Así que, bueno, hay mucho entusiasmo De parte de los clubes Que la tienen que jugar en forma obligatoria En cada uno de los escenarios Donde haya partidos de Liga Y digamos que ese plantel de juveniles Acompañará a los mayores Sí, no en todos los casos Algunos pueden poner jugadores más jóvenes Que no tengan que ver con los equipos de primera Pero muchos van a tener que jugar Porque hay algunos casos Como ayer contaba, por ejemplo, Comodoro O Formosa mismo Que por ahí viaja con seis Y van a tener la facultad De poder elegir dos jugadores de la zona Para poder completar el número de ocho Cada uno de los equipos Va a comenzar el segundo tiempo El estadio Polideportivo Islas Malvinas Trece la diferencia El que gana Habrá de jugar el miércoles Exactamente, abriendo el certamen Final Four, se diría En Santiago del Estero Con el ganador de Quimza El número uno de la zona norte Frente a Estudiantes de Concordia Clasificado en la última fecha Sí, señor Balbi cruza, acelera Schopler, marcado por Gutiérrez Ahí falta La infracción es del número diez De Leo Gutiérrez Que lo ayuda a levantarse A Cristian Schopler La segunda para Leonardo Martín La primera del cuarto Para Peñarol Un primer toque Sí, después vino la tapa Pero antes estaba El toquecito Con infracción Por eso Schopler A la línea Es muy veloz Schopler Muy rápido Sí, señor Primero dentro del chaqueño Que además es el goleador De su equipo con diez Con unas zapatillas de color Que nos recuerdan A las que ha impuesto Lisandro Horacio, ¿no? Sí Igual por lo que me dijeron Parece que va a cambiar De tonalidad La pelota para Konstad Pochia con el balón El Rosarino enfrenta Cángelos y Konstad Giddens Autor de una volcada impresionante En el primer cuarto Leiva en el duelo abajo Con Alesio El ganchito vale Recontra vale Falta Pérez Sí, señor Tiene usted razón Ocho puntos para Martín Planilla perfecta Para él Dos rebotes Un recupero Las infracciones Del número ocho De Nacho Alesio La segunda Primera del cuarto Hábitat natural de Leiva La zona de la pintura Ahí recibió Trabajó con paciencia Frente a Leiva En el uno contra uno El semigancho La conversión Y ahora va A la línea Adentro Lanzamiento para Leiva Jornada completa Para Martín Y estaremos el miércoles El jueves Y el sábado De la semana que viene En el Final Four En Santiago del Estero Disfrutando los jugadores De un piso ultra seguro Claro El de Bonasport y Sipte Chinelo Es el aplicador De esta laca deportiva Que se usa En las mejores competencias Del mundo Por ejemplo En NSWA Cangelosi El duelo con Giddens Tira Cangelosi Salida de Leiva Con Constance Obras Jugando con Leiva Giddens Esta jugada confusa Claro pero defendió bien Argentino David Un par de veces No pudo ni Leiva Ni Giddens Lo que pasa que La pelota se fue afuera Y tiene 12 segundos El equipo de Rivero Para terminar la obra Arranca Frena Gutiérrez Leiva Afuera para Constance Acaba el tiempo 3-2 Lanzamiento de Constance Hay falta sobre Gutiérrez Que había ganado ya El rebote Si señor del 22 De Owens Lo vio usted muy bien Las infracciones de él Lo tenía tomado Leo Gutiérrez La segunda para Owens La segunda para su equipo Ahí está Arrancó Constance Casi encerrado Con la línea de fondo Y la defensa Alcanzó a sacar el tiro Que pegó en el aro Para Generar más segundos Posteriores Había logrado El rebote De Gutiérrez Falta marca Elegantemente Fabricio Vito La tercera para Owens Otra vez sobre Gutiérrez 3 lanzamientos libres Para Leonardo Vito que también Ha tenido experiencias Internacional Y claro Ha dirigido Torneos internacionales Tanto juveniles Como femeninos Dos para La línea Y para Leo Gutiérrez Le marcó Juárez Que tiene Estadio con su nombre Adentro primero Para Uno de los Jugadores Elenco estable De La generación dorada Otro lanzamiento Para Gutiérrez Tiró poco Pero asistió Claro Asistió mucho Con esa defensa De un jugador más bajo Lo obligó a postearse mucho Y a Buscar las descargas Y esperar los cortes De sus compañeros Rumo al carácter Adentro El lanzamiento Schopler Uno de los jugadores De partido Con ocho Leonardo Owens Schopler Schopler Owens Falta La falta es de Adrián Bocha Será la primera para él Y el que me preguntabas vos Que fue Schopler Con once Una buena defensa aquí De Costa sobre Balbi Lo aisló De la acción ofensiva De Argentina Lo que pasa es que Estando Schopler en cancha Es como Una especie de segundo base Entonces La acción pudo continuar Hasta que terminó Con la infracción de Bocha Cuando quedaban cuatro segundos Nada más de posición Te conozco más carita La pelota para Schopler Rebote para El otro goleador Para Giddens Once Bocha Ahora Intercepción de Balbi Mira por los espejitos Va la bandejita Como de elegante Doble para Balbi Un tiempista Balbi Para cortar línea de pase Y para irse solito A definir Consta 55 a 40 Adentro para Giddens Le gana bien la posición A Schopler Y por qué no La volcó Doble para aquí también Hacia arriba Con mucha decisión Y con mucha plasticidad Giddens Hace que la cabecea ¿No? Que bueno Pura potencia Balbi Owens con Cangelo Sí Ahí falta Se le van a marcar Al 35 A Giddens Será la primera para él La tercera para su equipo Tres faltas personales También Tres faltas de equipo Tiene Argentino Aparte brazos largos Tiene Giddens Balbi Schopler Rompe a Celaro Pasa el adicto De Gutiérrez Recibe su falta Por eso le pregunto Vale Contra Vale Le dije que había falta La infracción es del 10 De Leo Gutiérrez La De Leo es la tercera De Jopler Punto número 13 Para mí caminó Sí El tip Antes del contacto Sí, creo que sí Para mí sí Para mí lo desequilibra Leo Gutiérrez Pero también es probable Constant Gutiérrez Rompe Ante la marca De Schopler Que le comete falta La tercera para Cristian Que es el goleador Del partido Con 14 Estamos con la dirección De cámara sacada Del señor Fabio Prieto El productor Mar Platense El hombre local Juan Pablo Sosa Hombre de la ciudad Querido aquí El lanzamiento Para Gutiérrez 5 Owens afuera Alesio para 3 No, el rebote para Leo Gutiérrez Peleándolo con Constal Ahí arma juego Alejandro Constal Abierto para Mochia Ahí falta En el arranque de la jugada de Adrián La falta se la van a marcar al 8 A Nacho y Alesio, los dos equipos ya están en penalización De Nacho en la infracción número 3 Viene a la cancha Steward Autor Coautor de Dota de las Lindas Junto a Balbi Con mucha plasticidad Y mucha contundencia Que elaboraron ambos Primero dentro Para Adrián Bochia Suma 9 Con el que conocimos con la camiseta de Boca En la Liga Nacional Después fue a jugar Un tiempo largo España Cuando regresó vino a Monte Hermoso Exactamente Cángelosi Buen robo de Giddens 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 El robo Hasta irse en soledad Darse vuelta Colocarla de espalda Mostrando la camiseta a la tribuna Y de esa manera Establecer una luz de 19 Peñarol por eso Interrumpió las acciones Rearte con este tiempo Buena forma Buena forma Buena forma Salida Salida Pitu Sacco Dani Nacho Buena cortina Cuancho y Franco Pase a Dani Y vos Cuancho al 2 Y subí la bola En velocidad De la forma Cuancho Tienes razón Acá entramos Pongar bajo Pongar bajo Buen bloqueo Caída Franco Nacho Pican en robo Dani Lado ya Tres meses Y la sebo La sebo Agamá Volví a ese Vamos 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 Ha hecho una profunda rotación Rivero esta noche ¿No? Porque en el segundo cuarto Guardó Casi en su totalidad Del tiempo A Gutiérrez A Leiva Y a Giddens Ocha repartió los minutos Ahora han vuelto Al campo de juego Y ahí están los números de Giddens Hasta ahora Desequilibrante En favor de un Peñarol Que extiende la defensa En todo el campo Para encurriar El traslado de Argentino Que no tuvo ningún Reparo en superarla Alesio Tira por arriba De Leiva Para Guttierrez Juega consta La pide abierta Giddens Bocha contra Todo lindo Doble de Rosarino Doble para Bocha Deje de cancha Penetración Cambio de mano Definición de Zurda Y sube la máxima Peñarol 12 para Adrián A mí me sigue llamando La atención Cómo vive el partido Giddens Sí, sí, sí Como se hubiera jugado Toda la vida En Peñarol ¿No? El rebote para Leiva Digo porque festeja Los dobles de los compañeros Sí, sí, sí Se alegra Gutiérrez Esta justamente Giddens Mano a mano Con Cangelos Y lo hace volar El lanzamiento Un poco largo El rebote Para Alesio Schopler Grampa Base de pique Para Cangelos Cangelos Doble Hablando de Giddens Me parece que es Uno de los grandes Candidatos Al Sancor Sí Sí, porque no Aquí está esperando Falta La infracción Del número 10 De Cangelosi Será la segunda Para él Los dos equipos Ya en penalización Hace un rato largo El que cambiará Capaz Estranjero Ya que estamos hablando De extranjeros Es ciclista de Junín Porque está esperando Por Carlos Estrón Y veremos a ver Seguramente No seguirá En ciclista Largo El primer lanzamiento Para Martín Leiva Se queda con 9 Ha repartido bastante El goleo Peñarol También Bueno, Manuel Llinado En la etapa Ya está En todo el país La nueva edición De la revista Basket Plus Adentro El lanzamiento Para Leiva Balbi 20 la diferencia Mechini Si Schopler Picar hacia abajo En la coordinación Sigue Schopler Espera Boche En la defensa Balbi Y Balbi El pican roll Interceptó muy bien Leiva Que sube picando Juega con Constance Adentro Para Giddens Otra volcada Otra volcada de Giddens Pechini Doble para Peñarol Como pez en el agua Se siente Cuando sube Para volcar la bola Balbi Contablero Lindo Doble para Franco Balbi Constance Constance La diferencia Constance Gutiérrez Bochea Giddens Extra pase Bueno para Constance Se quedó corto El rebote El otro Salta Rins Da igual Acelera Schopler Juega afuera Con Balbi Rompe paso Va para adentro Enorme el tapón Para Leiva Abierto para Giddens 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 Doble Bueno aparte Maneja muy bien Los tiempos En la penetración Para el doble paso Desde Bastante antes ¿No? De llegar al aro Y después Para depositar la bandeja Lo ayudan Insistimos Además de sus movimientos Esos brazos largos Que tienen Puntos de Giddens Fabi 19 11 en el primero 8 en este O sea que no Marcocan El segundo cuarto Lo jugó Exactamente Ahí está Pidens Pasando por debajo Del círculo Botando la bola Leiva después Del corte en defensa Y viene Frenta Cangelosi El doble paso largo Y la bandejita Un dotado técnico ¿No? Sí A la mesa Fernando San Pietro Dice que la infracción Es del 6 La primera Para Franco Valvi Los dos en penalización 69 47 3 40 Y el punto Para el final Del tercer cuarto Adentro El primero Para Alejandro Constalto ¿Y lo único Que faltaba Convertir De todos? Primer punto Había tomado 5 lanzamientos No había convertido Hasta aquí Adentro El lanzamiento Recupera Leiva Ahora la tiene Giddens Ahí falta La duda Al Fualaro Saltó Tiro Ah si De Alesio La cuarta Hay un gran trabajo Defensivo De Martín Leiva Cuarto Recupero Para él En la primera Línea Ofensiva Y aparte Ya Argentino Llegó a 11 Pelotas perdidas Y se están notando Mucho En este tramo Del juego Porque las transforma Peñarol En corridas En conversiones O como en este caso Tras el corte Con infracción Ir a la tranquilidad De la línea Sigue sumando Giddens 20 Y tiene otra opción Este jugador Norteamericano De buena historia Digámoslo Florio Balbi Siguefranco Balbi Martina de Alesio Suspende Balbi Prueba para dos Falló El rebote para Giddens A correr Giddens Juega con Sadi Adentro para Bocha Tomás Él le dijo A Leiva Lo hizo nomás Perdió la colita A Leiva Pero fue doble Para el Pivote Flores Bueno Máxima diferencia Que va subiendo Fabián te pregunto Si ¿Hay un buen reparto Del gol en Peñarol? Claro Claro Giddens 21 Leiva 12 Bochia 12 Gutiérrez 9 Y después los suplentes En menor medida En su momento También aprovecharon Lo suyo ¿No? 6 Mazzarelli 5 Sadi 5 3 Gaby Fernández El tema es que Argentino David Fabián Hizo 23 puntos En el primer cuarto Y sumado El segundo Más este Del cual van 6 minutos 55 Hizo 24 O sea De los 23 Que arrimó en 10 minutos Lleva 24 En más de un cuarto y medio Y por ahí pasa un poco también La explicación Robusteció Su defensa Peñarol Encontró más obstáculos Argentinos Y las pelotas perdidas Empiezan a ser Una mochila pesada Para el equipo de Real Hombre vamos El va con tu tiempo Bancaro Jugemos Jugemos No hay que vaciar No hay que vaciar No hay que vaciar No hay que vaciar El sábado Partidazo En la ciudad de Corrientes Si señor El clásico Regatas Ante San Martín Va a ser el último De la clasificación Hacia la instancia Decisiva del Super 8 Que va a comenzar El miércoles De la próxima semana En Santiago del Este Un clásico Que tiene una historia Reciente Y bastante discutida ¿No? Expulsión incluida De Paolo Quinteros Claro Basave Glorio Se ha defendido Por Rocha Que alcanza A pescarle la pelota Nueve segundos Basave Balbi Cangelosi Amaga Penetra Le tira Por arriba Leiva Rebote Para Bocia Sadi Para Peñarol La pelota Cuando hay cambio Va a debutar En el partido Franco Giorgetti Se va Giddens Lo más espectacular Del partido Sí, sí, sí Sí, claro Además Participación En los cuartos impares 11 y 10 Repartido Fabi Sí, señor Tiene usted razón Cada uno de los cuartos Bueno Parece que tiene Un problemita Con el reloj Vito Que ya está solucionando Sí, sí, sí Mínimo Gutiérrez Abajo Para Bocia Se va para adentro Defendido por Leiva Buena Reversión De bola Para Giorgetti Pase imperfecto Campo atrás Es la quinta Pérdida De Peñarol La tercera Del cuarto No solo la tiró Sino que la metió La metió Claro Balbi El sábado a la mañana Uno contra uno 11 de la mañana Sí, sí, señor Recordemos que En 2015 Inicia con un cambio De día provisorio Domingo 11 de la mañana A partir de enero En febrero Volvemos otra vez A los sábados Pero estaremos Dio mediante Durante todo el año Cangelosi Balbi Alesio con Lorio Balbi Rampe Primera línea Ahí falta La infracción La cobra Vito Dice que es del 11 La primera Para Primera Primera de Martín Leiva Ahí estaba Sí En la segunda estación De la defensa De Peñarol No había superado bien La primera línea Balbi Y ya en su camino Rumbo al canasto Encontró La infracción De Leiva Por eso En la línea Lima Un poco la diferencia Adentro El lanzamiento ¿Cuántos puntos Combinaron Fabi Balbi Y Jopler Los dos elementos De media cancha Hoy que puso Rearte Teniendo en cuenta La ausencia de Funes 13 y 14 Balbi Y Jopler 27 de 49 Sí, señor Será Continuará Siente la pelota Para Argentino Gutiérrez Solito Quedó Probó Esa 10 para 3 Largo El lanzamiento El rebote Y el jugador De balón Para Franco Balbi Así que Balbi El lanzamiento Todo el Doble para Balbi Sadi En el Nacional En el Celeste De Bahía Blanca Bocha Gutiérrez Lulos con Cangelosi Espera el pase De Sadi Para adentro Leiva Y es doble Otra más de Gutiérrez Una asistencia más Claro Y 14 puntos Para Leiva ¿Cuántos en este cuarto? De Leiva Tenía 6 O sea 8 Claro Pasabe Lorio Alesio jugando afuera Con Franco Balbi Animate Es para 3 Para que me habré hecho caso Bocha Con el rebote 77 a 51 Está ganando Peñarol Sin mirar Abierto para Sadi Rompe línea Sadi Leiva Afuera Solito Le dijo Acelo Triple para Bocha Bueno Fue una especie De clarificación De la acción ofensiva En una pelota Que llegó a Leiva Muy rodeado Estaba muy cercado Pero Rápidamente la descargó Hacia el perímetro Bocha muy libre de frente Castillo Cangelosi gira a prueba Para 3 Temple para Cangelosi Sadi 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 Últimos 20 segundos De este penúltimo cuarto 80 a 54 Está ganando Peñarol Campo atrás Campo atrás Porque pone en cancha, ¿no? Sí, señor. Balbi. Cangelosi. Prueba para tres. El bote para Giorgetti. Ahí falta. Levanta la mano el 17, pero la infracción es del 8. Él sabe que es la quinta. Habló de Nacho D'Alessio. Por eso se va al banco ya. La quinta falta para Nacho D'Alessio. En el equipo de Rearte ingresa Owens. 80-54. Al lanzamiento para Giorgetti. Solo un segundo y ocho décimas para jugar. Cuando se vuelva a poner en marcha el reloj. Largo el primero para Giorgetti. Uno más para él. Que no a los dos. Nada para jugar por parte de Basave. Venía rápido y llegaba nomás la chicharra, señores. Penúltimo capítulo cerrado. 80 para Peñarol. 54-0 para Argentino de Junín. Tiempo de pausa. Y ya volvemos. Estamos con el primer partido del Super 8 en Mar del Plata y por Teyser. Vamos. El ring con habilidad. Suela de la bosa. Y creo que voy a conseguirlo. Lo que hago es mi pasión. Por eso siempre estoy en la búsqueda de la excelencia. Y esa es una de las razones por las que siempre celebro. ¿Cuáles son las tuyas? Yendol. Siempre hay razones. Comprate todo. Comprate todo. Viaja de arriba. Viaja de arriba. De arriba. ¡Hay que celebrar! ¡Tenemos un campeón con todas las letras! Bueno, Peñarol ha ganado los tres cuartos. Lo que ocurre es que el primero fue muy diferente a los otros dos. El primero fue cerrado 24-23 y muy cambiante. 25-3 el segundo y 31-18 el tercero. Acá la síntesis. Y más allá de remarcar que Peñarol ganó los tres segmentos. Es que fue subiendo su puntuación. 24-25 y 31 para llegar a 80. Por eso, también nosotros decíamos en el entretiempo. Que al margen de la diferencia que logró establecer en el segundo cuarto. Había hecho casi 50. 49 se llevó al descanso más largo. Era una cifra muy alta. Por el tercer cuarto hizo más puntos todavía. Jugando con los titulares. Es decir, primero ha logrado en los cuartos impares poner su dotación titular. Y en los pares arranca en este cuarto con suplentes. Esa buena rotación le ha permitido, me parece, oxigenar bastante a Peñarol. Que está ganando con comodidad en el arranque del último cuarto. Claro, está claro que sí tiene Peñarol una gran ventaja sobre las posibilidades argentinos. Sobre todo con la ausencia de Funes, ¿no? Sí, por supuesto. Exactamente. La rotación en el equipo de Rearte se ha cortado considerablemente por la falta de su tirador natural, ¿no? Cangelozzi en la línea. 80-55. Primer final del TNA cuando quiera, ¿eh? Cuénteme ya. Hispanoamericano le ganó Huracán de Trelew sobre el cierre del partido. 76 a 75 en Trelew. Están jugando la Unión de Colón, Oberá, Tennis Club. Banco Banda Norte-Sarmiento. Un cautiro federal, 9 de julio, Banda Norte. Circulación externa de balón, Varón la pone abajo y Zaddy la saca para Giorgetti. 10. Fernández, Zaddy. Adentro para Fernández, gana bien la posición, buen movimiento. De Gabriel Fernández, mucho oficio. Sí, claro. Aparte, la rotación quedó casi con un alero chico y en consecuencia se le facilitó la tarea a Fernández para girar y convertir. Oberá, Owens, Basave, Seward. Arranque, juega frente a 10. Mano dura, bajada. Por Fernández me parece, ¿eh? A ver qué marca San Pietro, dice que es del 4, de 10. Será la primera. A ver. Sí, sí. Ah, Fernández. También 10 atrás, pero... Claro. Desde la posición del árbitro habrá que ver, ¿no? Porque toma la decisión, ¿verdad? 82 a 57 y una más para Seward. ¿Cómo han sido los números de los extranjeros argentinos, Fabi? 4 puntos para Owens, con este 4 puntos para Seward. Sí, 4. La línea otra vez para Seward. Rebote para Gabriel Fernández. Sadi con la pelota. El vallense. Con el chaqueño, Giorgetti. Con el bonaerense, Fernández. Arran jugando con Sadi. Pide cortina de 10. Sadi. Es increíble el pase. Sí, 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 sí. Casi la convierte. Balbi con la bandeja. El doble. ¿Te acuerdas cuando Milanes hizo un triple con un pase? Sí, sí, sí. Es que ha hecho tantas cosas Milanes, ¿no? Más bien. En el cerúctico. Sí. Barón. De buen lanzamiento. Ahí está, lo prueba. Barón. Se quedó un poco corto. Franco Balbi. Arranca, frena. Buen robo de Sadi. Barón la defiende bien y recibe falta. Deba sabe que lo ayuda a levantarse el frío de Barón. Muy bien. A Jeremías, el juvenil nacido en Mar del Plata. Hay que decir que el partido ha sido ultra correcto. Sí, sí, exactamente. Creo que en algún momento que empezó a ponerse un poco más áspero, los árbitros lo pararon. Sí, lo frenaron. Algunos elbatos. Exacto. Tiempo muerto. Solicitado por Ariel Rearte. Igual siempre decimos lo mismo. Creo que vamos a coincidir en este concepto, ¿no? Qué bueno sería tener tres árbitros. Sí, ni hablar. Dirigiendo. No solamente en este partido, sino en todos los partidos. Es clave. Es fundamental. Se nota mucho en las finales la diferencia, ¿no? Cuando llegan a las instancias superiores. Seríamos un bravo. Seguimos sin sa음brado. ¿Estás? Y-Kan-Role. 3-4. Switch. Y-Kan-Role, comito, push. Acá, comito, push. 3-4. Switch. Listo, acá adelante el turno tiene que buscar abajo, abajo, en el lado, con los guanchos, en el frente, va a estar fijo, a Daño, para poner a daño en situación de mi carta, abajo. Ya, ahora integramos a Daño, a Daño está jugando, Tito, mantén un barco, bloquea, y nos recortamos a poner posiciones, Chris, con su bioteo electrotirador para cambiar posiciones. Mañana entonces estamos en el barrio de Núñez, con obras sanitarias, gimnasia y esgrima de Comodoro Rivadavia a las 21. En el templo del rock. Exactamente. Y el sábado en el Estadio de los Sueños. Corrientes, claro, con el clásico, ¿no? Regata San Martín. Partido caliente. Sí, señor. Sadi. De pique para Barón. El lanzamiento para atrás, muy corto. Basave, Schopler. Cangelosi, esperando que llegue Stewart. La defensa es de Barón. Afuera para Schopler. Owens, tira sobre la marca de Diez. El rebote para Gabriel Fernández, quien sí, no. Sadi. Diez. Giorgetti. Diez. Fernández con Sadi. Circulación externa de pelota para Peñarol. Plantó y probó. Falta en ataque. Sí, señor. Sí, sí. Las infracciones de Gaby Fernández. La tercera para él. A ver, ¿vale el triple? El triple valió, ¿eh? El triple vale, sí, sí, sí. Octavo punto de Sadi. Stewart. Lindo, con efecto, el doble para el interno argentino de Junín. Sadi. Le pique cortito. Con Diez que la perdió. Cangelosi con tablero falló. Schopler gira y prueba él. Falló. Giorgetti. A correr Sadi. Abierto para Fernández. El lanzamiento es para tres. Se quedó corto. Cangelosi. Schopler. Schopler. Invertible para el chaqueño. Claro, tuvo que hacer ahí un freno medio extraño, ¿no? Por la presencia de Sadi. Pero alcanzó a llegar profundo. Y a engordar su casillero personal. Es el segundo goleador argentino. Con 16, con 17, Balbi. 33 entre ambos. De 63. Sadi, que es solito, lo dejó Fernández con la cortina. Falló. Rebote largo para Giorgetti. Barón. Sadi. Pasá, le dice Fernández. Para el otro lado, le dice Fernández. Adentro recibe Fernández. Toca para Barón. De primera para Diez. Llega la defensa de Cangelosi. Se acaba el tiempo. Se acabó el tiempo nomás. Pérdida al no. Te le, por favor, a Peñarón, señor Mechini. Bueno, la novena, la tercera del cuarto. Para el equipo de ese señor, del Tulo Rivero, contra una docena de arrastra argentino. Cristian Jopla. Muy buena tarea en Unión Progresista. En el TNA, señor Pérez, ¿verdad? Sí, claro, claro. Joder fundamental. Fundamental fue. El lanzamiento de Lorio Lindo, doble para el PIB de Junín. Una usina de jugadores, Junín. Sí. Sí. Se pone a recordar jugadores nacidos en Junín y va a encontrar varios realmente importantes. Sí, sí. Y dotados técnicamente, David. Jopler. Giorgetti. Linda definición del chaqueño. El largo chaqueño del patón. Giorgetti es doble. Giorgetti. Jopler. Seward. Lorio. Cortina de Owens. Lorio. Atrevido el PIB. ¡Table para él! Sí, señor. ¿Cuántos puntos, Lorio, Fabi? Siete, tres de cuatro en cancha. Bien. Zaddy. Y Fabián. Jopler. La cuelga para Basave. ¡Jopler! No pudo ser. Giorgetti. Zaddy. Giorgetti. Adentro para Fernández. ¡Vale! ¡Recontra, Vale! Me falta. Séptimo punto para Gabriel Fernández. Es la falta del número 13. En este caso se la está marcando Stewart. Primera falta para él. Tres faltas tiene Peñarol. Una, Argentino. 4.26 para el final. Basquetclub.com Encontrará toda la información instantánea de lo que ocurre con nuestra Liga Nacional y el básquet internacional. Estamos en una producción de torneos en la pantalla número uno del deporte argentino en Tays Sports. Estaremos cubriendo íntegramente la fase Santiago del Estero de esta definición del Súper 8. ¡Lorio! ¡Vale! ¡Encontra, Vale! Ahí falta, Pérez. La marca San Pietro en la mesa de control dice que la falta es del número 19. De Barón será la primera. Del pibe Lorio punto número 9. Bien por Lorio, ¿eh? Tomando decisiones, yendo hacia adentro. No pensándole lo más mínimo la responsabilidad a su mano. A la cancha Eugenio Sustovich. Empeñarol de Mar del Plata. Juvenil también, al igual que Barón. Fíjate que le salta a Gabriel Fernández. Y le tira muy bien por arriba, ¿eh? También voló en el conjunto de argentino, ¿no? Otro apellido con historia, ¿no? Aquel vallense. Caco. Caco también, de buena tarea como entrenador. ¡Lorio! Owens. Doble para el argentino. ¡Giorgetti! Fernández. Abierto para el lanzamiento de Barón. Falló. El rebote para Fernández. Ahora tiene Sustovich. Diez. Jugando con Giorgetti. Adentro, Barón. Busca el ganchito. Le cometieron falta. Sí, señor. La falta se la está marcando al pibe Lorio. La primera para él. Cambio en argentino. A la cancha el 20. Al derete. Se va Owens. Recordemos entonces que ayer se presentó junto con el Super 8 la Liga de Desarrollo. Exactamente. Que va a ser obligatoria para todos los equipos que van a tener que presentar un cuerpo técnico, jugadores y que van a tener que, bueno, hacer el mismo régimen que hace el equipo profesional. Aquellos que tengan pocos juveniles o pocas divisiones formativas podrán reclutar dos jugadores del lugar para completar un plantel de ocho. Y se jugará el mismo día que el partido de mayores. Claro, exactamente. Lorio va por izquierda. Lorio desafía a Diez. El lanzamiento con Tablero falló. El rebote para Giorgetti. Y a correr para Peñarol. Se frena Giorgetti. Se apoya en Diez. Este con Fernández. Barón. Fernández. Sustavich. Salta en la defensa Lorio. Diez. Corto el lanzamiento de siete metros. Sigue el juego. No tocó nada. Fernández le cometieron falta. A la mesa Vito dice que la infracción es del cinco. La primera para Bolo. Ahí estaba explicando San Pietro. Sí. La situación ante el reclamo. Ahí cayó limpita. Claro. En la repetición se veía claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Está en llovida la pelota. Sí. Adentro el lanzamiento. Dos cincuenta y dos para el final. Noventa setenta y uno. Rescata Giorgetti. Roba Lorio. Juega Boaló con Basave. Hay falta sobre Alderete. De Barón la infracción. Segunda para él. La línea para Alderete. El otro extranjero de ciclista, Price, deberá operarse de un menisco. Pero bueno, se va a operar acá y finalmente se fue. Así que seguramente ciclista sumará, si Strong no sigue, y Price, dos cambios de extranjero. El que debutó fue el Tuki Bulfoni en Sport Club de Cañada de Gómez. Con una victoria de su equipo, 77-60, frente a la Alianza San Luis. Mariano Sustovic. Mariano Sustovic que dirige Mariano del Tigre Aguilar. Claro. Sigue Sustovic. Arranca Barón, cambia de dirección, el lanzamiento y es doble. Guadalupe. Siguar. Guadalupe. Arranca, gira, cambia de dirección, prueba. Poco ortodoxo, pero vale el doble para el DRT. El armado de juego para Sustovic. La marca de Boalú. La cortina de 10. Sigue Sustovic. Corte para 10. De aire abre para el lanzamiento de 3 de Barón que se queda corto. Boalú. Sigue Boalú, cambia de dirección. Boalú. Arriba, le dice Stewart. Arriba. Hay cambio en argentino. Está Pastorino. Sí, señor, está Pastorino. El último jugador que queda para ingresar, el número 4. Fernández. Sigue Gabriel Fernández. Paule para el Olímpico. Haciendo slalom, se mandó hacia adentro, ¿no? Y 10 puntos para el slalomista. Boalú jugando con Stewart. Boalú. La cortina de Alderete. Allí está Alderete. Lo desafía, ni más ni menos que a Gabriel Fernández, que le mete una tapa. Noventa y cuatro a setenta y tres. Sustovich se apoya en Fernández. El lanzamiento para tres, triple para Gabriel Fernández. Que se siente cómodo con la distancia. Leiva en el banco. Stewart tuvo minutos de buen rendimiento, Martín Leiva. Sí. Boalú. Pide la cortina de Alderete. Sigue Boalú. Se encuentra con Giorgetti. Stewart. Complicado para rescatar la pelota. El lanzamiento. Y un buen doble para Boalú. Giorgetti. Atrás para Sustovich. 10. Sustovich. Corre en los últimos momentos. Ya está en semifinales. de esta nueva edición del Super 8 Peñarol. Sustovich que falla. Qué partidazo ya. Empezamos a entrever para el miércoles de la semana que viene en el Estadio Ciudad. El lanzamiento de Boalú. El doble para Argentino. La salida rápida para Gabriel Fernández. La bandeja. Los dos últimos puntos del partido. Para el del Gran Buenos Aires. 9-9 para Peñarol. 7-7 para Argentino. Peñarol es el primer clasificado en las semifinales. El primero que ingresa a la fase decisiva en la ciudad de Santiago del Estero. Jugará el próximo miércoles con el ganador del partido entre Kimsa y Estudiantes de Concordia. Primero y cuarto respectivamente de la zona norte. Allí buscando a quien habrá de ser receptor del Sancor Seguro es el señor Fabián Pérez. Mañana estamos a partir de las 9 de la noche. Obras sanitarias gimnasia de Comodoro. El señor Pérez. Le va a entregar el premio. Me parece que Giddens no lo había entendido primero. Claro. No me entendió primero. Le pregunté si hablaba español. Me dijo que no. Este premio es para ti porque eres el MVP de esta noche. Ok. Gracias. Gracias. ¿Qué piensas de este nivel de competición? Es un buen nivel de competición aquí. Estoy feliz de que Peñarol me ha traído aquí. Solo quiero jugar fuerte y ayudar a ganar tantos juegos como posible esta temporada. Gracias. Bueno, la figura de la noche para Giddens que hablaba. This is for you, man. This is for you. No entendía que el premio era para él. Hablaba del nivel de la competencia. Hacía que está muy contento de venir a Peñarol de Mar del Plata y que le parece una buena competencia esta que está disputando. Bueno, te quería dar el premio a vos, Leo. Sí, así que le pasa. Te respetan mucho. Te quería dar el premio a vos. No, no, jugó muy bien, jugó muy bien. Me dijiste el otro día que era un buen jugador, que tenía un buen salto y que iba a aportar bastante para el equipo. Sí, hace poco estaba. Estuvimos hablando un poco. Estaba un poco de intranquilo porque los partidos que tuvo al principio no estuvieron tan buenos para él. Pero hacía poquito estaba con nosotros. Realmente tiene calidad. Hemos visto videos de él muy buenos. Es un gran jugador. No solamente por el salto, sino que puede jugar de muchas formas. Así que, nada, contento por él. Y por lo que dijo recién cuando le dábamos el premio, está muy contento de estar en Peñarol. Y vino a un gran equipo. Sí, sí. Está en un equipo ganador. Peñarol se arma para esto, para ganar cosas. Y él quiere. Él quiere. Es un jugador de 29 años que quiere seguir creciendo como jugador y ganar títulos. Esperemos poder lograrlo todo junto nuevamente. Conseguir algunos títulos para la institución. Si hace un tiempo te preguntaban cómo andás, Gutiérrez, tirando, decías vos, ¿no? Hoy tiraste dos tiros nada más. ¿Qué pasa? La pasé. Y mucho, y bien. Ah, bien, bien. Y se da. A veces se da el juego de pase. A veces se da tirarla. Bueno. Hay que amoldarse un poco a las circunstancias del juego, a lo que te defiende el rival, a lo que te da. Últimamente no me están dando mucha libertad. Siempre tengo alguno pegado. Pero bueno. Si podemos sacar diferencia por otro lado y sacar esta diferencia, eso es buenísimo. Claro, hoy tuviste un juego inteligente en ataque porque con la combinada que te puso Rearte con Joplin, un chiquitito, marcándote por ahí te obligó a ir al poste bajo y ahí pudiste pasar mucho mejor la pelota. Sí, sí, sí. Cuando se cerraban empezaron a cortar Adrián, Martín. Le pude dar un par de pases ahí cerca del aro para anotar y para que ellos tengan que sacar esta combinada o sacar la defensa de un chico conmigo. ¿Cómo ves el nivel de Peñarol en este torneo hasta acá? ¿Cómo lo ves? Pues estamos bien, somos medio irregulares, jugamos dos grandes clásicos. Un tercer partido con Argentino, el primero de Argentino de la vuelta que veníamos con cuatro derrotas. Vinimos, jugamos bien, los dos clásicos y Boca. Volvimos a ser equipo apático, sin movilidad y hoy nuevamente a mover la bola. Así que estamos medio irregulares, pero hay que darse tiempo, seguir trabajando y llegar de la mejor manera posible a los play-offs. Bueno, y ahora se viene el Super 8, nos vemos en Santiago del Estero. Felicitaciones por la victoria y a defender el título. Sí, bueno, vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura de los mejores equipos y de poder llegar a jugar una final nuevamente. Chau, Leo. Chau, saludos a todos. Peñarol ya está instalado en la jornada del miércoles de la semana venida, en la primera semifinal. Espera por Quimsa o estudiantes de Concordia que van a cruzar pasado mañana en el Estadio Ciudad, donde se va a jugar la instancia decisiva. Y mañana partidazo, ¿eh? Obras, gimnasia de Comodoro, nueve de la noche. Como siempre hemos compartido este amor nuestro, esta pasión que es el básquet, que es la Liga Nacional, que es el Super 8. Chau. ¡Gracias! ¡Atención Traverso, cuidado! ¡Hay mucha llama! ¡Ganó Traverso! Sportia, de lunes a viernes a las 18. En Taze Sports. ¡Ganó Traverso, cuidado! ¡Ganó Traverso, cuidado! ¡Ganó Traverso, cuidado! ¡Ganó Traverso, cuidado! ¡Suscríbete! Líbero De lunes a viernes a las 19.30 En Procibo Como estás a vos, arriesgaste al tomar esto, ¿no? Porque el equipo ya estaba en situación Cuando se fue el técnico anterior Estaba en situación de ascenso Si no lo ascendías, iba a ser Bueno, un problema, ¿no? Si no lo ascendía, no estaba acá Estaría, no sé dónde estaría Supongo que por la historia de River Y tu historia en River te pone contento Obviamente este momento de River Si es que se le da mañana Justamente el técnico es uno de los factores Que hizo que vos dejes la dirección técnica en River Tu enfrentamiento con el muñeco Para mí ya todo prescribió Le dio lo mejor a River Y al técnico de River Estudio Fútbol De lunes a viernes a las 13 En Paisa Ports Lo único que tengo seguro es que No tengo... No quiero estar más arriba de los ojos ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Ale, vamos a nosotros! ¡Buenas noches! Acá arranca el tiempo, acá arranca la alegría de la mañana noche. Casi diez minutos pasadas, las once de la noche, te vamos a acompañar hasta la una de la mañana. ¡Exactamente! ¡Hasta la una de la mañana! ¡Casi dos horas! ¡Casi dos horas! ¡Qué miras! ¡Hasta la una, casi dos horas! ¡Acá firme como bota de granadero! ¡Como corresponde! ¡Como amerita! Está a punto, está a punto, pero ya, 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 para decirlo. El año soñado de River Plate. ¡Claro que sé! El año soñado por todo el mundo riverplatense que tenía unas ansias de revancha por cosas que el destino quiso, que el hincha nunca imaginaba que iba a pasar, pero en este momento está viviendo la otra cara del fútbol, la cara de la felicidad, la que tuvo que ver con la vuelta a ganar un torneo aquí, local, en la República Argentina, de la mano de su ídolo Ramón Díaz. Y la vuelta de otro, la vuelta de otro hijo pródigo como Marcelo Gallardo para la segunda mitad del año, el segundo semestre, con las dudas, con la desconfianza del no saber qué podía dar Marcelo Gallardo como técnico de River. Y para mí es una alegría muy, muy importante, porque creo que se hace un acto de estricta justicia. Totalmente, estricta justicia, porque River, este River de Marcelo Gallardo, por la propuesta, por la idea, por el convencimiento, merecía llevarse algo. El torneo local queda muy lejos, pero la apuesta máxima de este equipo, la apuesta máxima del técnico, fue la Copa Sudamericana. Y en este instante, el uruguayo ubriaco acaba de terminar el partido, y River, River, después de 17 años, vuelve a subirse a lo máximo en un torneo internacional aquí en Sudamérica, y gana la Copa Sudamericana. Merecido, Diego. Chapó, chapó para el plantel, chapó para el cuerpo técnico, y también para las autoridades, también para esta dirigencia joven, que tiene, obviamente, tiene a Donofrio, tiene a Patanian, tiene a Balota, y también tiene a Enzo Francescoli dentro de ese cuerpo de gente que decide, que dirige, y que hoy está festejando la obra final, la obra final que tiene como rúbrica esta Copa Sudamericana. Cuando se empezaban a instalar pequeñas cosas de si River flaqueaba y no ganaba en el torneo local, y si no ganaba la Copa, realmente, como coincidimos los tres, y esto no tiene que ver con una bandera, recontra merecido por Gallardo, por las figuras como Mercado, que siempre estuvo en todo el torneo, pero por la figura como Pisculici, que volvió y es el mejor Pisculici de su era. La verdad, si te vas a poner a hablar, te vas a tener que empezar a defender en uno por uno. No, uno por uno. Está bien, pero siento que hay pilares, como hablábamos ayer con Alonso, la columna vertebral. Siento que Barovero es de lo más importante de River, que Mercado también siempre estuvo, que Pisculici estuvo, y obviamente sus delanteros. Pero es verdad que hay una línea, una columna vertebral. Un nivel súper parejo en un montón de jugadores que conforman este equipo. Además, River termina invicto esta Copa Sudamericana. No es casualidad, no perdió ninguno de los 10 partidos que disputó en esta Copa Sudamericana. Me parece más que merecido. Y además, el mérito a Enzo Francescoli por haber ido a buscar a Marcelo Gallardo cuando Ramón Díaz decidió pegarle al portazo. Es un mérito porque se la jugó a Enzo. Por creer en Marcelo Gallardo. Por creer en Marcelo Gallardo cuando algunos decían, y qué pergamino tiene el muñeco, dirigió el Nacional de Uruguay, que en el fútbol uruguayo monopolizan solamente Nacional y Peñarol. Bueno, el mérito de Enzo Francescoli con el apoyo de la comisión directiva de ir a buscar el muñeco Gallardo y además también del entrenador por haberles dado vida a un montón de jugadores que estaban olvidados. Les propongo algo. Nos acomodamos porque estamos con Juan Cortese adentro en el estadio, con Agustín Fantasía también dentro del Monumental y con una cámara recorriendo los alrededores donde Núñez, Belgrano, Olivos, San Isidro, Palermo, buena parte de la República Argentina y en muchas partes del mundo hay gente que en este momento está celebrando esta vuelta de River a los primeros planos del fútbol internacional. Hacemos una pausa cortita. Vamos a estar con todo, con toda la fiesta millonaria. Ya venimos. ¿Qué pasa cuando uso la nueva Wild Collection de Old Spice? Me deshago del sudor y el mal olor y desato mi lado salvaje. Me vuelvo un hombre interesante y atractivo. Nuevo Old Spice Wild Collection Oye, en esta laguna tenemos un dicho. Cuando se va el solcito, se toma mixtail mojito, agarra un vaso, ponle unos hielos y un poco de mixtail mojito. ¿O no, José Luis? Sí, 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 sí. Mixtail mojito. By Gilmes. Déjame pensar. Tengo una que es buenísima. Sí, sí, sí. Salgo de casa, lo veo ahí a mi pausote estacionado, maravilloso, increíble, doble capa de cera, brillante. Me estaba pidiendo, por favor, justo había visto Los Duques, así que me pintó a hacer la de la película. Ir corriendo, deslizarme por el capot y cuando estoy saltando, me acuerdo que no me había sacado la llave del bolsillo, así que también fue de película el rayón que le hice de punta a punta. Igual, puedes fallar. Por eso nuestro Rapid de carrocería sigue evolucionando, para que cualquier detalle de chapa y pintura solo quede en una anécdota. Y tu Peugeot, en poco tiempo, como el primer día. Vos venta, Peugeot. Seguimos evolucionando para vos. Comienzan las fiestas Perfil con muchísimos regalos. Recortá los billetes de caras, noticias, semanarios, revista Luz, Mía, Supercampo, Parabrisas, Weekend, Look y aprovechá los beneficios en el supermercado. Disfrutá las fiestas con Perfil. Cuando trabajás todo el año para irte de vacaciones, lo que menos querés es que las vacaciones te den trabajo. En lugar de quemarte la cabeza pensando en los traslados, querés pensar en cómo te vas a quemar en la playa. No necesitas hacerte problemas por las fotos del hotel. Necesitas que tu problema sea cómo vas a salir en las fotos. Podés preocuparte por si tenés el desayuno incluido o que te preocupe lo que va a haber para desayunar. En todoviajes.com tenemos tus vacaciones listas para que no tengas que trabajar. Ingresá ahora, elegí tu paquete y listo. En todoviajes.com viajar es más fácil. En un mundo desconocido, donde el hombre no tiene acceso, dos fuerzas opuestas tienen que convivir entre sí. La potencia y la inteligencia. Juntas tienen que ponerse de acuerdo segundo a segundo en un motor de última generación. Por eso nace una nasta superior. Infinia. El nuevo combustible inteligente de YPF que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Una vez mi papá me dio un consejo. Apunta alto. Apunte a mi carrera. A manejar mis tiempos. Pero en el camino aprendí a ver esas palabras con otros ojos. A entender que la altura te da otro punto de vista. Apunta alto. Altos del Plata. Acuasistema. Acuasistema. Cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión. Garantiza seguridad en la conducción de gas. Acuasistema y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. lo único que tengo seguro es que no tengo no quiero estar más arriba nos vamos ya mismo al monumental vos querés ya meterte dentro de la cancha en los vestuarios en algún lugar que tenga que ver con la fiesta millonaria que ya se está trasladando a distintos lugares del país me imagino cita obligada el obelisco ya hay gente que está empezando a festejar pero por ahora lo más importante pasa ahí donde nosotros tenemos el primer contacto con Agustín Fantasía Agustín querido buenas noches Diego compañeros abrazo grande para todos obviamente nosotros estamos en el monumental en donde se está desatando una verdadera fiesta ya lo van a tener en cualquier momento al querido Juan Cortés con los protagonistas mientras nosotros empezamos a disfrutar como la gente de River que realmente se está desahogando está festejando después de lo que ha sido mucho sufrimiento para ellos distinto este año 2014 después de haber conseguido el campeonato local después de haber eliminado a Boca una vez más como ha sido a lo largo de todo el año y después de haberse consagrado en esta Sudamericana de forma justa porque ha sido más a lo largo de la serie que Atlético Nacional y por eso hoy toda la gente de River ya está festejando así es después de un primer tiempo bastante complicado complicado podríamos decir porque en el final Armani fue la figura de ese primer tiempo pero Baromero tapa una pelota clave me da la sensación parecida a aquella que tapa filiol en las eliminatorias del Mundial 86 cuando el peruano Uribe le tapa una pelota de esa cuando el resultado estaba abierto y extiende el pie derecho y frena lo que era el gol seguro de Atlético Nacional un Atlético Nacional que dividió el juego en esa primera mitad del partido ahora en el segundo tiempo aparece una de estas facetas una de las tantas facetas de las tantas variantes compañeros que tiene este equipo de River por lo cual en la primera parte del año era un gran equipo porque entre otras cosas tenía la pelota parada y en este caso cuando un partido no se podía abrir por abajo porque el arquero era figura porque los delanteros no estaban con toda la precisión aparece la zurda fantástica decisiva en estos últimos partidos de Pisculici para después de dos corners poner la pelota en la cabeza de Mercado en la cabeza de Pesela y estos dos grandes cabeceadores junto con Funes Mori junto con Maidana bueno colocan nada más su frente y ponen el partido 2 a 0 y prácticamente lo terminan sentencia sentencia en la serie si tal cual tal cual porque si bien Osorio lo había prometido a lo largo de la semana esto de que Nacional no iba a venir a defenderse al Monumental y cumplió porque más allá de que Armani haya sido figura sobre todo en los primeros 45 también hay que admitir que los colombianos tuvieron dos situaciones muy claras de gol esa que mencionaban de Barovero también otra de Cardona que se fue muy cerquita del palo izquierdo del arquero de River lo cierto es que el propio Osorio había admitido que una de las cuestiones a las que le tenía temor pensando en el rival primero una era la gente y cómo iba a reaccionar su equipo ante el entorno la otra era la pelota parada de River y por allí me parece que el conjunto de Gallardo pudo definir el partido a partir del exquisito pie que tiene Pisculici la zurda mágica y que tantos resultados le ha dado a River sobre todo en esta copa sudamericana gol a River el empate en Medellín cuando las cosas empezaban a complicarse estos dos remates desde el tiro de esquina solamente como decías vos recién para que Mercado y Pesela apenas pongan la cabeza y con eso a River le alcance para justificar y redondear lo que ha sido una copa perfecta para el conjunto millonario que la culmina de la mejor manera sin perder ningún partido a lo largo de lo que ha durado toda la copa para River Plate y como esperaba toda su gente sin sufrir demasiado sobre todo en la segunda parte volviendo a demostrar que es un equipo que responde ante las paradas difíciles porque después de los primeros 45 cualquiera hubiera pensado que empezaba a complicarse la cuestión al conjunto millonario pero bueno apareció Pisculici apareció Mercado también Pesela y por eso River se termina llevando la copa si vamos a empezar a repasar nombres también tenemos que decir que hoy Vangioni controlando a Berrío también fue muy importante en un trabajo que por ahí la gente a primera vista no ve y se termina quedando con otros jugadores de más destaque a primera impresión pero lo de Vangioni fue imagino por orden de Gallardo hoy no pasamos tanto al ataque hoy nos quedamos controlando más de cerca a este colombiano que el otro día el primer tiempo había sido factor de...